Hola a mi chef Guay, le doy la más cordial bienvenida, hoy traigo para ustedes unas hamburguesas al caballo o caballo como comúnmente se conoce, yo tengo aquí mi carne molida, pero no la pedí molida, la pedí picada para que tenga todos sus nutrientes, le vamos a agregar sal y para marinar nuestra carne le vamos a agregar un poco de maíz vamos a agregar nuestra cebolla ya previamente picada y la vamos a revolver bien bien, se la pueden tener unas dos horas antes de empezar marinando mejor los ingredientes absorban el sabor o suelten el sabor más bien vamos a dejar, por lo pronto vamos a picar un poco de pera yo la voy a poner a cocer, a pochar un poco de agua con azúcar, son 200 mililitros de agua por 100 de azúcar y vamos a pochar para que no se nos ponga negra vamos a pochar unos cuantos segundos, la vamos a cortar y vamos a cortar en juliana para ponerla a pochar vamos a hacer nuestras hamburguesas, aproximadamente de 180 o 200 gramos por hamburguesa y los vamos a sofreír yo por qué pedí la carne picada porque pidiendo la carne picada hasta cuando los niños cuando son recién nacidos quieren hacerles un jugo de carne es mejor picada la carne que molida pero bueno también se los dejo al gusto de cada quien de cada persona ahora los vamos a sofreír con nuestra pera una masa que se coche y la apagamos la vamos a reservar para ponerse los ingredientes y vamos a calentar nuestro sartén vamos a ponerle aceite a nuestro sartén para sofreír nuestras hamburguesas por otro lado ya tenemos calentando nuestro aceite para nuestras papas a la francesa para acompañarlas vamos a poner nuestra carne a sofreír calentando ya que depende de ustedes que término la quieran vamos a darle vuelta a nuestra hamburguesa miren nada más que bonito se ve porque se llama hamburguesa caballo porque normalmente se hace con carne de caballo pero la carne de caballo por si no lo sabe es un poco dura porque nos va a quedar dura la carne y no queremos eso aparte la puede ser de bovino de marrano o de rey significa nuestra carne es de res aproximadamente 180 gramos por hamburguesa de carne vamos a sofreír nuestras sopitas por eso las de guarición bueno en lo que esta nuestra carne vamos a abrir nuestro pan recién hechecito bien vamos a abrirlo para poner nuestra hamburguesa y nuestros aderezos vamos a abrir nuestra carne ahora mis amigos y saliendo de la tradición les comento que esta hamburguesa lleva un huevo y lo vamos a sofreír y vamos a agregar nuestro huevo ahora vamos a agirar nuestro huevito para que se cose de ambos lados y ya depende de cada quien que tanto de mayonesa les guste y ya depende de cada quien que tanto de mayonesa les guste vamos a desequilibrar nuestro huevo voy a enosar nuestra respectiva carne vamos a poner enoas adri, vamos a ponesela con nuestro pan Y con los respectivos huevos bueno vamos a continuar con nuestra lechuga como si fuera pastura picadita nuestro jitomate recuerdo que toda nuestra comida debe de llevar verdura para que sea una comida balanceada un poco de aguacate vamos a poner nuestra tapa aquí están nuestras hamburguesas y vamos a decorar nuestro plato con un poco de Hatsu y mostaza vamos a poner nuestra hamburguesa y nuestras papas de la francesa le ponemos nuestra pera pochada una mega hamburguesa bueno mis amigos aquí tienen su hamburguesa al caballo y los invito a que se sigan suscribiendo para que este su canal siga subsistiendo y se despide de ustedes mi chef suerte y hasta la proxima y y y y y y